La próxima visita del presidente Álvaro Colón a Ixcán, el Quiché, municipio en donde inauguró su plan de desarrollo rural en febrero, al parecer tendrá algunas complicaciones. Según los pobladores de la comunidad, no ha visto ningún avance luego de su primera visita, pero lo que más les preocupa es que no se tomó en cuenta la consulta popular en donde se rechazó la instalación de una hidroeléctrica. La próxima visita del presidente de la República, Álvaro Colón, al municipio de Ixcán para verificar el avance del plan de desarrollo rural, inaugurado el pasado 17 de febrero, no será complaciente para algunos sectores sociales quienes adversan que en dicho programa se ignoran los resultados de la consulta comunitaria efectuada el pasado 20 de abril de 2007, principalmente el rechazo a la construcción de la hidroeléctrica Shalalá. La acción que pensamos hacer es seguir adelante, a pedir al gobierno que los tome en cuenta, que los reconozca también nuestro derecho que han firmado cuando nosotros, pobres, campesinos, que nosotros tenemos derechos, y yo sé que está articulada por la ley, que nosotros indígenas tenemos derechos. ¿En caso de que el gobierno ignore las inquietudes? Pues nosotros queremos buscar un mecanismo, a ver cómo vamos a hacer una demanda, porque no es que porque es un gobierno, que él quiere hacer lo que él quiere hacer con nosotros. A la falta de información oficial sobre los detalles del referido proyecto, el rechazo es generalizado. Indiscutiblemente, nosotros no queremos la construcción de la hidroeléctrica Shalalá, porque ¿a dónde iremos? ¿En dónde cultivaremos? Esa es mi opinión. Pues mi opinión sobre la represa que piensan construir en Shalalá, traerá muchos problemas sobre los habitantes. No solo los que estamos aquí, sino a lo largo de la orilla del río, hay personas, entonces si construyen la represa, toda esa gente se molestará. El presidente de la república durante la reciente gira al exterior, invitó a algunos empresarios transnacionales a invertir específicamente en proyectos hidroeléctricos. Al respecto, los habitantes se quejan de que no se les ha tomado en cuenta en dichos planes y temen que las tragedias ocurridas en 1982, durante la construcción de la hidroeléctrica Chizoy, puedan repetirse en la región de Shalalá. Desde el municipio de Iscán, reportó para el noticiero Guatevisión, Santiago Botón.